este es el objetivo que vamos a buscar en este vídeo es un vídeo largo yo sé pero explico muchos conceptos que podría ser de mucha utilidad cuando ustedes estén trabajando con blog y flor del blog no es muy grande lo que vamos a hacer tenemos un sistema de tabs abajo cuando llegó clic aquí tengo que ahora estoy en el home screen y tengo un nuevo valor de el tab index y luego hago clic aquí y tengo nuevo valor del tab index si miremos la consola implementamos un observer de cualquier blog es un observer genérico para cualquier cantidad de blogs que ustedes tengan no importa si tienen 50 blogs ese observer va a atrapar todos los eventos que sucedan todos los cambios en su estado y nos va a decir en todo momento qué está pasando tenemos que una instancia tenemos una nueva instancia de nuestro blog navigation blog se disparó el evento evento tab event que es algo que yo personalicé para que lo pudiéramos ver en sin consola tenemos una instancia del blog tenemos la transición pasó de el estado 0 al estado 1 porque estamos basado que este es el 0 y este es el 1 y ahí están los cambios respectivos esto es lo que vamos a hacer y para lograrlo vamos a trabajar con las siguientes versiones de estas de estas dependencias blog 8.0 flores blog 8.0 y cuera bol también 2.0 lo vamos a dejar así espero que este vídeo les guste les sirva y vamos a comenzar con el código ok comencemos el ejercicio que les acabo de demostrar entonces lo primero que voy a hacer es borrar todo mi main estoy una aplicación de flores recién creada nada del otro mundo aquí y lo que voy a hacer es usar el snippet mate app el cual no tiene ciertas implementaciones que voy a ocupar como por ejemplo el de constructores también ocupo esto y por ahora voy a dejarlo así voy a grabar los cambios tengo mi general world ahí está nada del otro mundo quitamos el banner de book banner los cambios y esto debería ser que desaparezca el banner de allá arriba perfecto ok pensemos lo primero que quiero hacer entonces va a hacer el diseño que necesito voy a crear un nuevo folder que se llame screens voy a crear dentro de screens un nuevo widget llamado home screen punto dart fl screen que tengo un snippet que lo que era rápidamente tengo mi home screen voy a grabar los cambios que lo creé voy a tomar este home screen lo voy a colocar en el home que va a ser mi home screen ok y tengo que poner esto como una constante voy grabando los cambios ya tengo mi home screen en el home screen como es un escafo voy a ocupar la barra de ítems aquí en el fondo entonces esto está en el escafo dentro del escafo tengo mi body cierra el body y aquí vamos a colocar nuestro boro navigation bar el cual va a ser un boro navigation bar ok este de aquí paréntesis entre el boro navigation bar necesita los ítems los cuales van a ser de un boro navigation bar item que pide el icono el icono va a ser un icono que el icono va a ser de icons punto cualquiera el primero que se me ocurre aquí ok voy a usar que esté aquí también no lo pide pero bueno no se mira aquí pero también necesito el leivo del leivo va a ser voy a poner un alarma como esto es algo que puede cambiar entonces no puede ser una constante estoy aquí si va a ser una constante lo escribimos bien constante ok y el boro navigation bar item por ahora está como una constante vamos a darlo como una constante y aunque todavía lo podría poner acá porque de todos modos el siguiente hijo también va a ser una constante bueno yo sé que esto podrá ser un dolor de cabeza para la gente que está aprendiendo flores pero la verdad es que visual studio code le dice y también son guardings no es algo que les va a impedir que compile pero sería bueno corregirlos y el segundo va a ser usuario ok y aquí podemos buscar algo como de user algún icono de usuario ese ahí está bien pues si grabamos los cambios ya tengo el diseño más o menos parecido pero quiero que nuestro boro navigation bar tenga una elevación de cero y en teoría esto es el diseño mínimo que necesito home screen pero yo puedo hacer clic pero a la vez no cambia nada porque no cambia nada porque yo tengo que cambiar el index ok el current index y yo lo pongo en 1 grabo los cambios van a ver que el que está seleccionado aquí es este pero si ahora fuera el 0 grabo los cambios entonces bueno grabo los cambios ahora van a ver que aquí este es el 1 que perdón este es el 0 y este es el 1 basado en el índice entonces esto es lo que yo tengo que estar cambiando y para esto voy a usar blog tal vez será demasiado se podría hacer de otras formas pero quiero usar el blog para esto igual va a servir como un ejemplo para explicar cerremos todo ok necesito implementar algún tipo de lógica para controlar mediante blog el índice seleccionado y a la vez poder disparar eventos que me permitan cambiar el estado de ese de esa variable o esa propiedad que voy a tener ahí ok entonces comencemos lo primero que voy a hacer aquí es crear una carpeta llamada blogs pongo blogs porque voy a tener más de uno porque voy a ocupar más de uno ya van a ver porque también quiero poner un observer para saber cuál es el blog y que ha cambiado y todo eso va a ser bastante útil yo tengo una extensión visual estudio code que me permite hacer rápidamente este blog y crear un nuevo blog esa extensión tiene un nombre bastante original que se llama blog que es oficial de la gente que hizo flora el blog entonces pueden descargarla instalarla es muy útil especialmente si van a trabajar bastante con blog yo quería mi carpeta blogs clic derecho nuevo blog y este nuevo blog aquí arriba le voy a poner el nombre que pues yo quiera en este caso va a ser un bórum menos bueno que bajo navigation aquí ya se va a encargar de ponerle por un navigation blog por mí entonces abro tengo blog tengo blogs blogs pero este otro blog no lo quiero poner así lo voy a renombrar y le voy a poner el mismo nombre ponerle boron que boron y bajo navigation nada más enter no tengo que ponerle blog porque aquí ya sé que están blogs o sea este es mi blog ok voy a abrirlo y tengo aquí un par de warnings me dice que bueno no tengo blog no tengo nada de esto y también en los eventos y en los demás también están implementados pero tenemos el mismo error que no tenemos instalado por el blog ahora en este momento esto es parte del objetivo miren cómo creó los eventos y cómo creó el estado posiblemente y algo que es muy común es que cuando estamos trabajando con blog nosotros vamos a querer comparar si un objeto es igual a otro y si ustedes hicieran por ejemplo nuevo objeto y ustedes lo igualan a otro objeto por ejemplo otro objeto esto siempre va a dar una buena siempre va a ser diferentes entonces para eso también se usa muchísimo trabajar con el cuerpo que es otra extensión que ya voy a instalar entonces si quieren borremos este bueno navigation que borremos lo y vamos a hacer una instalación tengo una extensión llamada pop spec assist la cual me va a permitir a mí hacer instalaciones rápidas y colocarás en el pop spec si ustedes no la tienen no se preocupen ya les voy a enseñar cuáles son los paquetes que voy a instalar pero va a ser blog flor el blog que es la son los widgets de blog que me permiten a mí configurar y redibujarlos cuando sea necesario y el cuerpo ok y cuidamos este de aquí estos tres son los que voy a instalar voy a presionar enter y esto debería de descargarlos configurar el package punto jason hacer pop get etcétera si ustedes no tienen esa extensión lo único que tienen que venir aquí son sus dependencias y eso es un poco más grande y colocarlas aquí blog el cuerpo y flor del blog ok voy a cerrar esto y hacer esto un poco más pequeño que me queda un poco grande para verlo y bueno creo que ahí me la puedo jugar ok ahora sí voy de nuevo voy a hacer clic derecho voy a crearme un nuevo blog el nuevo blog se va a llamar voy a ponerle boro navigation ok entonces no todo en minúscula boro y un bajo navigation y esa extensión también se va a encargar a mí de crearme la palabra blog si yo me voy al blog tengo el paquete ya importado y tengo en el cuerpo y previamente anexado si me voy a los eventos los eventos también extienden de curable esto me va a ayudar a mí a comparar si dos eventos fueran iguales aunque creo que para este ejercicio va a dar igual si ustedes lo tienen o no pero es bien común ver que se trabaje con blog y el curable para ahorrarnos un par de código y tenemos el state que bueno pareciera que es un montón de cosas las que crea bueno si crea bastantes cosas pero la verdad es que el state no lo voy a necesitar de esta manera y lo quiero manejar de una forma bien sencilla el state ustedes les podría servir si quieren manejar mayor cantidad de información por ejemplo tienen muchas propiedades que quieran almacenar pero en mi caso solo va a ser cuál es el tab seleccionado entonces sólo necesito un entero también podría crear una enumeración pero el boro navigation bar me está regresando enteros entonces aquí queda mucho su discreción como quieran hacerlo pero yo lo voy a manejar como un entero mi estado va a ser un simple entero cerremos todo abramos nuestro bueno el state haga mi caso el state lo podemos borrar no lo ocupo y voy a irme al boro navigation bar blog ok me va a dar un error el state porque ya no lo tengo yo lo borré y aquí tenemos esta parte de la emisión de eventos ya van a ver por qué es esto no la emisión de eventos está la emisión de nuevos estados para ser específicos y me dice esta es mi clase boro navigation blog que extiende de blog tenemos nuestro boro navigation y ven que estos son los tipos de eventos que puedo recibir y este es el estado que maneja mi blog mi estado solo a manejar enteros por eso le voy a poner un entero aquí luego tenemos el constructor en el cual nosotros tenemos que establecer cuál es el estado inicial nuestro estado inicial cuál es cuál quieren que sea el estado por defecto quieren que sea uno o cero o uno o dos o cualquier valor que ustedes quieran también podríamos crear una enumeración nuevamente pero quiero dejar esto lo más simple posible digamos que quiero que la opción por defecto sea esta ok entonces voy a grabar los cambios y este es mi blog básicamente este es mi blog si me voy a los eventos yo tengo que crearme un evento que me permita a mí cambiar ese esta opción ese es el evento que yo voy a disparar y voy a mandarle a mi blog para que cambie esta opción o esta otra opción entonces vamos a ver cómo lo hacemos lo que voy a hacer es crear una clase que se llame pongámosle que no ver que querían ustedes ponerle algo que tenga sentido en mi caso voy a ponerle tap voy a ponerle tap change event y esto va a extender de mi boro un navigation event porque lo tengo que poner de esta manera porque mi blog está esperando eventos que sean de este tipo solo eventos de este tipo voy a aceptar o que extiendan de este tipo recuerden que al ser una clase abstracta yo no puedo instanciar esta clase pero si puedo instanciar clases que extiendan de ella usualmente las clases abstracta abstracta sirven para obligarnos a nosotros a implementar cierto tipo de estructura que tiene la clase abstracta en este caso yo solo voy a recibir un entero que va a ser el new index por ejemplo new index voy a presionar control punto voy a crearme el constructor con las propiedades finales que hacen falta voy a poner una constante y también puedo sobre escribir las props para que el acuerdo puede identificar si son clases iguales y la propiedad que es que va a evaluar es el index por ejemplo si yo mandar a dos eventos y quiero comparar los eventos puede decir evento 1 y evento 2 y yo los comparo es decir evento 1 igual igual a evento 2 va a comparar basado en las propiedades que estoy definiendo aquí ok grabó los cambios y todavía no hacemos nada esto es simplemente el evento que voy a terminar llamando ahora qué es lo que queremos hacer cuando se reciba en mi blog un evento de tipo change event qué es lo que quiero hacer bueno yo tengo que emitir como sólo voy a poner una línea puedo usarlo así hacer un retorno implícito acá voy a emitir un nuevo estado y ese nuevo estado como es un entero va a ser el event punto y aquí tengo que ponerle que va a ser de change como le pusimos y porque lo acaba de crear le pusimos tap change event cuando se reciba un evento de tap change event aquí ustedes van a ver que reciben el evento y el emit es para emitir un nuevo estado que tiene que emitir un entero entonces yo lo que voy a hacer es emitir en un index este es todo mi blog en pocas palabras cuando ustedes estén con blogs más elaborados este no va a ser un entero este va a ser un una clase que tenga todas las propiedades que ustedes quieren o que voy a grabar los cambios y este es mi blog ya está implementado ok ahora cómo lo utilizamos para cambiar esto hay muchas maneras de hacer esto y la implementación también va a variar de donde ustedes quieran colocar ese tab por ejemplo en una aplicación de ustedes siempre van a tener los tabs posiblemente les interese que el tab seleccionado sea una propiedad que esté de manera global es decir puede ser que ustedes lo necesiten colocar en este punto y aquí falta un constructor en una constante puede que ustedes lo quieran poner en este nivel porque porque quiere decir que en toda la aplicación ustedes necesitan saber cuál es el tab seleccionado pudiera ser ese caso pero para nosotros sólo es el home screen que sólo nuestro home screen en la pantalla que tenemos aquí me interesa saber el cubre en tab porque puede que yo me vaya a otra pantalla puede que vaya a otro lugar y ahí no me interesa saber cuál es el cubre en tab entonces depende de donde ustedes quieran ubicarlo ok en nuestro caso voy a irme a la parte de los screens y aquí donde estamos construyendo todo esto ahora cómo cambiamos tenemos primero que nada colocar la instancia de nuestro blog en alguna parte del contexto de nuestro contexto para que pueda ser encontrado por todos los hijos que se encuentren dentro de este home screen entonces lo que voy a hacer es mover esto de lugar un poco voy a crearme una nueva carpeta que se llame views dentro de virus voy a poner un nuevo un nuevo vídeo que se llame home y un bajo view punto dar este va a ser bueno importamos el paquete de material vamos a hacer un stl switcher y se va a llamar home view lo que vamos a dibujar en el home view es prácticamente todo nuestro escafo todo el escafo que tengo acá hasta acá lo voy a cortar y también otro tip que le doy esto lo que yo quiero mover otro tip que podemos hacer es que deje incluso encima del escafo control punto y vamos a crear ese widget basado vamos a buscarlo extract condenado zoom extract widget que vamos a extraer ese widget y aquí arriba le vamos a poner el nombre home view presionamos gente y esto lo que hace es exactamente lo que yo necesito me crea un stl switcher con su kit y toda la cosa y la construcción del mismo todo esto lo voy a cortar y es lo que voy a colocar aquí mi home view que voy a grabar los cambios en el home view y a regresar acá y aquí voy a importar el home view ok fernando pero para qué hiciste todo esto van a ver que todo sigue funcionando exactamente igual lo único que hice es que nuestro home screen lo único que hace es mostrar el home view que es todo lo que teníamos antes pero por qué porque aquí voy a cortar esto y en lugar de regresar directamente el home view voy a utilizar el blog blog provider el blog provider me va a permitir a mí colocar una instancia del blog aquí voy a tener el mil context y voy a regresar a una nueva instancia o crear mi nueva instancia de mi boro a navigation blog como fue que le puse boro navigation blog ahí está paréntesis ya según ese de importarlo ok de materialista blog y ahí está nuestro ahí está todo bien ok great y ahí lo estamos creando pero el blog provider necesita pues su child y el child va a ser nuestro home view esto es todo lo que tenemos en el home ahora ya tenemos un proveedor de blog ahí ya en el contexto existe una instancia de mi blog ok entonces basado en esto simplemente tenemos que utilizar el blog voy a irme al home view además ya no necesito el home screen lo voy a cerrar voy a irme a el home view aquí tengo mi home screen que lo que estamos mostrando acá y tenemos los tabs en pocas palabras este es el widget al cual es afectado o el cual es afectado ahorita en este preciso instante si el blog o el estado de nuestro blog cambia entonces este widget es el que yo tengo que redibujar específicamente este es el widget que tengo que redibujar para esto yo puedo hacerlo de muchas maneras si yo coloco aquí un blog builder que esa es toda la magia que necesito hacer acá este código va a crear o va a crecer bastante o sea se va a ver no es que mucho pero se va a intentar un poco y yo no quiero que esto crezca tan tanto no creo que crezca tanto entonces lo que vamos a hacer en este punto es el mismo procedimiento voy a dejar el cursor encima de bottom navigation bar control punto y voy a extraer este widget extraer este widget y este widget va a ser llamado un poco de custom bottom navigation bar enter custom bottom navigation bar todo este widget que está aquí todo este custom bottom navigation bar lo voy a cortar y lo voy a colocar en una nueva carpeta llamada widgets dentro de widgets voy a crearme un nuevo widget llamado custom navigation o custom bottom navigation custom bottom navigation punto dar y aquí voy a pegar todo ese código no se les olvide importar el paquete de materia import import m ok es exactamente lo mismo lo único que hice fue moverlo del lugar entonces voy a tomar este custom botón navigation bar y lo voy a colocar aquí contra el punto y asegúrense de haberme importado esto puede ser una constante porque no estamos cambiándolo en ningún lugar ok se mantiene igual desde su construcción ok fernando pero no has hecho nada del blog realmente lo único que hice es estar acomodando mi pantalla tanto el home como el view para que sea más fácil de leer y mantener es decir cuando alguien venga al home view a ver que está el escafo el escafo el este es el body y el boron navigation bar aquí está el boron navigation bar y así se crea ok así de fácil así se crea pero pero qué pasa ahora para hacer el cambio porque todavía no estaba sucediendo el cambio y si ustedes se acordarán en nuestro en nuestro blog déjenme refrescar en la memoria en nuestro blog el estado inicial es 1 es decir esta es la opción que debe estar seleccionada ok entonces vamos a hacer eso en este punto yo puedo envolver todo este boron navigation bar y ahora sí viene lo bueno puedo envolverlo en que un blog builder blog listener blog blog consumer de un montón pero es un blog builder el que necesito ok y ahora me pide cuál es el blog que tengo que necesitar en este caso sería un boron o un boron navigation blog ok por un navigation blog asegúrese importar también el blog porque aquí ya viene el blog ahí ahí ya tenemos lo que son los widgets para dibujarlos y aquí me dice por un navigation blog state pero cuál es mi estado mi estado de un boron a mi visión blog es un entero por lo cual aquí debería ser un entero porque porque un entero es como lo que estoy manejando ahí ahora tenemos nuestro state que tenemos nuestro state aquí que es exactamente igual a el tipo de dato que yo puse que es un entero entonces este state es el que yo lo voy a colocar acá pero le puedo poner otro nombre como current tab tal vez tiene más sentido que se llame así current tab o current tab index quieren le podemos poner así current tab index para que tengan mucho más sentido semántico voy a grabar los cambios y ahora noten que aquí ya tenemos esta opción seleccionada yo sé que más de uno dijo juega fernando como media hora de vídeo solo para hacer algo tan sencillo como esto en teoría sí pero recuerden estoy explicando todo si yo hiciera todo este código podría hacerlo tal vez en un par de minutos un minuto pero pocas palabras yo tengo conocimiento en todo momento cuál es el estado actual de mi aplicación que eso es una de las cosas que se buscan cuando se trabaja con algo como blog que la aplicación no cambia de maneras impredecibles es decir que ustedes sepan en qué punto están cambiando las cosas pues aquí voy a voy a dejarlo solo en una línea porque la verdad es que estos iconos no me interesan mucho y ahora viene la pregunta del millón cómo hago entonces ahora para cambiar esto cuando ustedes hacen clic en una de las opciones de un boron aviation bar tenemos que se dispara el on tap el on tap me va a emitir el nuevo índice el nuevo índice es decir 0 si la primera 2 bueno 0 la primera 1 la segunda 3 la tercera bueno y así va ustedes me entienden entonces aquí lo que voy a poner es que voy a recibir el index y necesito que necesito mandar el evento a mi blog como lo hacemos bueno hay varias formas lo primero que necesito es acceso a el blog podemos hacerlo como context punto read que te busques un boron aviation blog y ahí voy a poder agregar el evento y el evento va a ser dios santo fernando este mundo muy largo sí bueno change tab vamos a buscarlo change tab vamos a ver si me parece change tab como le pusimos este tab change y ven que tab change y ven y necesito mandarle el current index pero juega pucha toda esa instrucción para mandar el evento ya lo voy a simplificar pero ahorita voy a grabar los cambios si esto sale bien y tocó el botón debería de estar cambiando porque porque este evento este evento que tengo aquí es enviado a mi blog el blog lo recibe el blog lo recibe mediante el tab change y ven y emite un nuevo estado que es un nuevo entero el nuevo entero cambia entonces aquí cambia el nuevo valor y se coloca aquí ok genial genial ahora pero esta línea muy larga yo podría simplificarla de la siguiente manera sólo para que esto quede más fácil de leer como final voy a ponerle por un navigation blog y esto va a ser igual a esta línea por una vida sombra bueno esto se puede hacer como blog punto of context también se puede hacer de cualquiera de las dos ok y este lo voy a poner acá y listo o también ustedes podrían poner aquí el art y punto a y mantenemos la referencia a la función y sólo podríamos hacer esto si ustedes quieren ok ya que agregue uno nuevo queda como a su discreción como lo quieran manejar ok yo prefiero manejarlo así porque inclusive ahora aquí ustedes tendrían el botón navigation blog punto state punto y tendríamos el bueno el valor del estado actual que sería un entero que es un entero pero ahí queda dependiendo de lo que ustedes necesiten hacer con su blog ok perfecto pero ahora que más podemos hacer bueno ya está funcionando pero hoy si no es cierto podríamos cerrar todo esto y vamos a irnos a nuestro home donde tenemos el home screen podemos volver esto nuevamente en un blog builder ok aquí voy a tener mi boro navigation blog sé que mi estado es un entero y lo que quiero hacer aquí es el home screen dos puntos y voy a colocar el state que sería el current index realmente voy a ponerle current index ocurren current porque aquí yo podría hacer algo como mostrar una pantalla mostrar otro widget mostrar otro vídeo lo que sea y eso no puede ser una constante porque está siendo cambiado allá abajo y esto va a ser importado de blog grabó los cambios y aquí tengo que estudiar 1 2 1 2 bueno 0 1 y 2 porque ese es el index actual otra cosa muy útil de del blog es que nosotros podemos saber el estado anterior el estado actual y podemos estar observando los cambios del mismo para eso voy a crearme esto ya esa parte dentro de la carpeta blogs voy a crearme un blog observer la idea de ese bloque observer es que sea genérico y me sirva para observar cualquier cambio de estado y eventos y cualquier otra cosa que pase en mi blog es bastante bastante útil ok entonces aquí lo que voy a hacer es crearme un voy a ponerle simple blog observer punto dar que un simple blog observer vamos a quedarnos este observador es un observador de blogs que va a servir nuevamente para ver cómo fluye la información a través de mis blogs que perfectamente yo puedo venir acá solo para hacer referencia yo puedo poner un break point por aquí pero o sea no va a ser esa en teoría eficiente porque aquí se está creando el mismo blog entonces ya se llamó y cuando yo venga y haga el cambio aquí no se está poniendo el break point a menos de que ustedes tuvieran aquí una función de flecha y bueno perdón un cuerpo de la función ahí dentro le ponen el break point pero yo no quiero hacer eso quiero crearme un observador de mi blog vamos a importar bueno primero vamos a crearlo class simple blog observer esto va a extender de un blog observer ups blog observer de hecho creo que tengo una extensión blog observer ok si yo tengo la extensión uff que bien y esto gracias a las extensiones propias que vienen en el en el paquete de blog también imagino si no pues toca escribirlo todo que bueno sería otra forma y aquí lo que voy a colocar sería nada más cambiar el nombre simple blog observer ok esto va a extender de blog observer y tendrían que implementarse cada una de estas es decir que pasa cuando se recibe un evento pues lo único que vamos a hacer es imprimir el evento que pasa cuando hay un error lo único que vamos a hacer y ojo que con el error con el error primero se ejecuta print voy a poner aquí el vamos a poner el error primero se ejecuta el print y luego esto luego on change y luego lo implementamos aquí abajo voy a poner aquí un print podemos poner blog y aquí en blog coma y el event el cambio perdón voy a poner el change va a ser igual al change lo mismo podrían hacer acá saber cuál es el bloque de error stack trace lo mismo por acá ok nos podríamos ponerlo si quieren lo podemos poner un poco más elaborado voy a poner aquí blog dos puntos blog coma y el event que va a ser igual al event y bajo acá tenemos nuestro blog y voy a hacer lo mismo que on transition aunque en este no creo que lleguemos a verlo pero bueno on transition voy a poner blog dos puntos blog podrían crearse esto como un snippet y así no tienen que volverlo a escribir tanto y aquí va a ser el transition transition voy a poner aquí transition transition punto coma ok ya tengo mi blog observer pero no solo porque ustedes lo creen ok no solo porque ustedes lo creen ya va a aparecer ahí ok no solo porque ustedes lo creen va a aparecer ahí tengo que decirle de alguna manera a blog que use este observer para eso nos vamos a ir a nuestro main y vamos a colocar esto en el puro puro inicio de la aplicación coméntense esta línea aquí lo que vamos a hacer nosotros va a ser sobrescribir o bueno no sobre escribir decirle a blog que esté presente y pendiente de todo esto para eso blog overrides y vamos a buscar no lo veo aquí no nada más voy a blog overrides punto y ron sound esto nos va a permitir nosotros estar pendiente de este código vamos a correr en la aplicación igual que antes solo que aquí ahora sí puedo poner el blog observer ups blog blog observer vamos a ver blog observer y el blog observer va a ser la instancia de nuestro simple blog observer y con esto terminamos este ejercicio ok a grabar los cambios hago un full restart solo porque esto está aquí en la función main por lo cual está en un nivel muy alto vamos a abrir la consola voy a venir hasta acá levantemos esto debo console voy a cambiar y tengo lo siguiente tengo que hay una instancia de blog 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 navigation blog este es el que cambió el evento que se disparó tab tab change event con el argumento de cero luego por una visión blog hizo el transition pasó de el valor uno con el evento tab change event cero y el valor o el siguiente valor fue uno y luego tenemos la instancia de nuestro bordo una visión blog que esto cambió nuevamente el cambio fue del current state de uno a el nuevo state ahora esto en teoría en teoría no sería muy útil si nosotros no estuviéramos trabajando con enteros como nuestro estado porque si no pasaría lo mismo que tenemos acá instancia de bordo navigation blog y tenemos que aquí si se mira bien tal vez esto si me sirve pero si estuviéramos trabajando con un estado más grande aquí diría current state que sería una instancia de la clase que ustedes crean y eso no sería muy útil entonces lo que podríamos hacer nosotros para cambiar eso es sobre escribir la forma como los eventos o los estados inclusive se sobre escriben por ejemplo si como mi estado es un entero no no puedo sobre escribirlo tan fácilmente pero esto mismo se podría hacer en cualquier lugar por ejemplo yo puedo sobre escribir el tab change event que en lugar que diga todo ese montón de texto nuevamente se los muestro que en lugar que se muestre este tab change event nosotros podríamos sobre escribir el twist ring por ejemplo tu string y lo que va a hacer voy a poner aquí a tab event o evento evento dos puntos tab event y colocarle el new index ok ponerle ahí el nuevo valor voy a grabar los cambios vamos a hacer un full restart nuevamente solo para estar seguro voy a abrir esto mostrar acá limpiar toco y aquí lo miraríamos como nosotros lo sobre escribimos nuevamente en el estado tendrían que hacer lo mismo con el estado solo que el estado como es un entero pues no tiene mucho sentido pero aquí si estamos viendo claramente que el evento es este el que yo escribí yo sobre escribí el twist ring para que así me quede mucho más fácil de ver lo que está sucediendo y aquí ya podemos estar pendientes de esos cambios y ver qué sucede en ese punto ok lo dejamos hasta este punto recuerden espero que este vídeo les haya servido yo sé que fue un vídeo largo pero nuevamente que hice explicar cada paso paso por paso paso por paso desde una aplicación desde absoluto cero e implementar esto lo dejo así espero les guste no se olviden de darle like suscribirse al canal eso me ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo